El siguiente programa es traído a ustedes gracias al Instituto de la Visión. ¿Has notado los colores del arco iris, el azul intenso del mar, la forma de las rosas o el cambio de las luces de un semáforo? Es más, ¿recuerdas haber visto la sonrisa de tus seres queridos, la luz de la luna o incluso cómo se veía lo último que comiste hoy? Si a todo lo anterior tu respuesta fue sí, di gracias Dios por darme ojos y permitir que en ellos existiera esta parte tan maravillosa llamada retina. Pero, ¿cómo es la retina y qué cuidados debo tener para que no se deteriore? De eso y más hablaremos aquí en Salud Visual. La retina es una capa de tejido sensible a la luz que funciona como un lente de cámara fotográfica y se encuentra ubicada en la parte posterior del globo ocular. Su trabajo es enfocar las imágenes que llegan al cristalino y convertirlas en señales eléctricas que envía por el nervio óptico al cerebro. Usa células especiales llamadas bastones y conos para procesar la luz. Ahora, ¿cuántos bastones y conos crees que tiene la retina? ¿Mil? ¿Un millón? ¿Qué tal 120 millones de bastones y 7 millones de conos por cada ojo? Pues así es, los bastones ven el negro, el blanco, los tones de gris y nos dicen qué forma tienen las cosas. Además, nos permiten ver cuando está muy oscuro. En cambio, los conos son útiles cuando hay luz normal o brillante. Detectan el color y en conjunto nos permiten reconocer combinaciones de ondas por las cuales vemos millones de colores. ¿Fascinante, no? A continuación, el doctor Pedro Gómez nos explicará en qué consiste la retinopatía diabética, uno de los principales problemas que afecta esta parte del cuerpo. La retinopatía diabética es la complicación de la enfermedad de la diabetes en el ser humano que afecta específicamente la retina. El ojo humano es como una cámara donde en la parte de adelante están los lentes, el cristalino, la córnea y en la parte de atrás es la película, que es la retina, que es una capa de millones de células nerviosas y esas se encargan de captar la imagen y luego enviarla al cerebro para ser interpretada. La retinopatía diabética afecta específicamente la retina. Es un daño vascular que ocurre por las personas que no tienen buen control de su azúcar o que tienen mucho tiempo de ser diabéticas. Entonces, al dañarse los vasos sanguíneos pueden ocurrir dos cosas. La primera, que se hinche la retina, que le llamamos el edema macular y la persona empieza a ver muy borrosa. La segunda es de que los vasos sanguíneos se infartan o tienen hemorragias y al ocurrir eso, las células nerviosas de la retina les falta oxígeno. Entonces mandan una señal al cerebro y este empieza a hacer que crezcan nuevos vasos queriendo llevar sangre a los tejidos que están dañados. Pero estos vasos son frágiles. Entonces, con cualquier esfuerzo, un estornudo, toser, cargar algo, se rompen los vasos sanguíneos y ocurre una hemorragia. Entonces la persona deja de ver abruptamente. Las personas con diabetes deberían de checarse sus ojos mínimo una vez al año para estar seguros de que la enfermedad no les está afectando los ojos porque esta enfermedad es silenciosa. Va avanzando gradualmente con hemorragias, con infartos y solamente cuando se hincha la mácula o que tiene una hemorragia masiva dentro del ojo es que las personas se dan cuenta que tienen un problema. No da síntomas, no duele, no avisa. Por eso es tan importante que una persona diabética o inclusive una gente que sospecha o familiares con diabéticos debieran estarse revisando los ojos. Es más, desde que el niño va a entrar a la escuela debería revisarse los ojos una vez al año. Nada más que la cultura es no revisarse o no ir al médico hasta que tienen un problema de salud. Hay que prevenir que es mejor. que ya tratar la enfermedad cuando está avanzada. La revisión oftalmológica no es muy tardada. Lo que se tarda más es en revisar la visión, cuánto tú ves y el tiempo que uno tarda en dilatarle la pupila con gotas. Esta revisión se hace bajo dilatación pupilar. Se ponen unas gotitas con un medicamento que hace que el puntito negro que tenemos en el centro del ojo se haga grande y así poder ver de manera mejor la retina. Una consulta oftalmológica debe durar alrededor de 20 minutos a media hora máximo. Y la mejor manera de atenderse es ir con el oftalmólogo que tengas más cerca. El diagnóstico de la retinopatía diabética la hace un oftalmólogo con los aparatos que tenemos donde podemos claramente ver si hay una hemorragia o hay un edema macular. Si tenemos duda hay estudios que hacemos como la tomografía ocular coherente o el OCT para evaluar el edema macular o la flurangiografía donde inyectamos un medio contraste en la vena y se toman fotos digitales de la retina para saber qué tantos infartos tiene la persona en ese momento. Esas son las herramientas más comunes de diagnóstico que tenemos para la retinopatía diabética. La consulta del ojo y de la dilatación pupilar provoca un poco de molestia con la luz del sol. Eso dura varias horas, es lo único. Y si necesitáramos hacerle el estudio de flurangiografía, la única molestia sería el piquetito en la vena que molesta un poquito para realizar el estudio. Toda revisión que uno se haga, toda cosa que uno haga por su salud, es una inversión en la salud. Aquí en esta enfermedad no hay como la prevención. Hola, ¿sabías que una persona que presenta diabetes debe revisar sus ojos por lo menos una vez al año para evaluar su retina? En caso de que ya tenga problemas visuales, el seguimiento tiene que ser más frecuente. ¿Cuál es la razón? Con un diagnóstico a tiempo y un tratamiento oportuno, es posible evitar que los ojos se sigan enfermando y que al final el paciente pierda su visión completamente. Sigue estos consejos para una mejor salud visual. Desprender es separar una cosa de otra a la que estaba unida. Y en otros contextos es renunciar a algo que se poseía. Visto así, podemos desprendernos de muchas cosas. Un auto, una casa, una falsa amistad. Pero nunca, nunca, nunca deberíamos desprendernos de aquello que nos permite ver y le da sentido a todo lo que nos rodea, la retina. Sin embargo, tristemente a veces pasa. Entonces, ¿cuándo puede ocurrir un desprendimiento de retina? ¿Qué síntomas aparecen al sufrir este padecimiento? ¿Y cuáles son los posibles tratamientos y cuidados? Este tema merece toda su atención. Por eso, el doctor Horacio Silva nos hablará de ello. Se puede decir que dentro de las emergencias en oftalmología, el desprendimiento de retina se puede considerar dentro de las urgencias relativas o necesarias donde el paciente tiene que acudir pronto. Un desprendimiento de retina es la separación de la retina neurosensorial del epitelio pigmentado de la retina. Lo recomendable es que cuando el paciente presenta un desprendimiento de retina, pronto pueda ser atendido. Necesitamos saber que hay tres tipos de desprendimientos de retina. Tenemos el desprendimiento de retina regmatógeno, que es causado por un agujero en la retina. El desprendimiento de retina traccional, que esto ocurre en pacientes con diabetes principalmente. Y el desprendimiento de retina ceroso. El desprendimiento de retina ceroso es un acúmulo de líquido detrás de la retina. Hay desprendimientos de retina desde el nacimiento. Hay bebés que nacen, que son expuestos a oxígeno, que tienen algunas necesidades particulares por la prematurez. Y eso es un factor. Hay desprendimiento de retina del prematuro. En la edad adulta, en el caso del desprendimiento de retina regmatógeno, es más frecuente pacientes con miopía o pacientes que recibieron algún golpe o trauma ocular. En el caso del paciente con desprendimiento de retina traccional, esto sucede en pacientes principalmente con diabetes. Y en el caso de los desprendimientos de retina cerosos, pueden ser multifactoriales, idiopáticos, por procesos inflamatorios, procesos infecciosos, y pueden causar también desprendimiento de retina. El diagnóstico definitivo lo va a dar el oftalmólogo, el retinólogo, ¿verdad? Pero algunos síntomas que el paciente pueda sentir ya en el caso de las personas adultas, sobre todo le llaman flotadores o moscas volantes. De repente el paciente dice, oye, veo como una culebrita, veo como alguna mosquita que me pasa, o muchas pueden ser. Y sobre todo el hecho de que el síntoma más común o más alarmante es que el paciente empiece a ver como una tela oscura, algo que cae y se empieza a oscurecer la visión. Una vez que el paciente presenta estos síntomas, bajo una revisión de fondo de ojo, es la única manera de determinar si el paciente verdaderamente está desprendido o no la retina. Hay estudios, también como un ultrasonido, una tomografía de la retina, que también nos pueden ayudar en otro tipo de patologías o tipos de desprendimientos. Después de la consulta, inmediatamente lo pasamos a los estudios. Los estudios no tardan más de 5 o 10 minutos, entonces podemos tener un diagnóstico definitivo. En el caso del desprendimiento de retina, re-hematógeno o por agujeritos en la retina, y se atiende inmediatamente, el tratamiento solamente puede ser con láser. Solamente fotocoagulamos el área del agujero, lo sellamos y formamos una cicatriz ahí. Y eso no es una cirugía como tal. Obviamente los costos, hay mucha diferencia entre un acto quirúrgico y solamente un tratamiento con láser. Por lo tanto, el paciente que acude pronto, a tiempo, y podemos dar este tipo de tratamiento solamente con láser, ahí se detiene el problema. Cuando el desprendimiento de retina es muy amplio, este desprendimiento ya tiene que ser un acto quirúrgico. Hay que pasar al quirófano, quitar lo que es el humor vitrio y poder pegar la retina y sellar ese agujero que causó el desprendimiento de retina. En el caso del desprendimiento de retina traccional, también es quirúrgico. Es un poco más complicado porque hay membranas, hay sangre que fueron los que causaron la tracción. Entonces hay que limpiar toda esa sangre, quitar las membranas y posteriormente pegar la retina también. Y en el caso del desprendimiento de retina ceroso, hay que tratar la patología. Si es una patología por inflamación, infecciosa o depende del tipo de lo que esté causando el desprendimiento de retina cerosa. Al paciente que se atiende pronto, tiene muy buen pronóstico. Al mes el paciente ya está totalmente recuperado. El paciente que se atiende ya demasiado tarde y si viene muy avanzado, empezamos en un proceso de rehabilitación. Estos pacientes pueden tardar de tres, cuatro meses en rehabilitarse. Nuestros ojos son órganos maravillosos que nos ayudan a percibir este mundo a través de la visión. No obstante, tal como nos explicaron a lo largo de este programa, nuestros malos hábitos pueden deteriorarlos llevándonos a una deplorable condición de vida. Si pensáramos en lo cruel que puede ser la diabetes, esta enfermedad crónica que surge cuando el páncreas no produce insulina suficiente en nuestro organismo, seguramente tomaríamos más precauciones para evitar padecerla o para controlarla en caso de que ya la tengamos. La retinopatía diabética, el desprendimiento de la retina o cualquier otra enfermedad que afecte nuestra capacidad de ver es una muestra de lo vulnerables que pueden ser nuestros ojos. Por eso, tenga en cuenta que la medicina más efectiva es la prevención. Cuide su salud y asista frecuentemente a chequeos con su oftalmólogo. Piense que una atención temprana puede convertir un daño irreversible en una situación prevenible. Esto es Salud Visual.